Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas, con todo tu ser Y al prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Has contestado bien Si haces eso, vivirás El doctor de la ley para justificarle Preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron Lo hirieron Y dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino Bajaba un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo De igual modo un levita Que pasó por ahí Lo vio y siguió delante Pero un samaritano que iba de viaje Al verlo Se compadeció de él Se acercó Ungió sus heridas con aceite y vino Se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura Lo llevó a un mesón Y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios Y se los dio al dueño del mesón Y le dijo Cuida de él Y lo que gaste de más Te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece Se portó como prójimo Del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió El que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo Anda, haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En nombre de Dios Y de su Hijo Jesús Los exhortamos A ensanchar sus corazones A las dimensiones del mundo Escuchar la llamada De sus hermanos A poner ardorosamente A sus servicios Sus energías Luchen contra todo egoísmo Niéguense A dar libre culto A los instintos de violencia Y de odio Ellos engendran las guerras Su cortejo de males Sean generosos Puros Respetuosos Y sinceros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día En el Señor La Virgen los acompañe Hoy y siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa En cuanto a catequesis Y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios Del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino El Santo del Día Y el Año Josefino El Santo del Día El Santo del Día El Santo del Día